Vamos a hablar con Fernando Peverengo, que es director provincial de seguridad en eventos masivos en Santa Fe. Porque, bueno, estábamos todos muy, muy preocupados mirando las imágenes de la cancha de News en el entretiempo, porque yo en un momento te miro peor, y no hablo de una suspensión de partido. Yo creo que si no intervenía Riquelme con la barra de boca, separando a barra y a hinchas también comunes, normales, que van a la platea, que estaban sacados queriendo ir a buscar a los de gimnasia y además pegándole a la policía, o queriendo pegarle a la policía, combatir con ellos. Llegó Román ahí, salvó del caos, por suerte no tuvimos grandes heridos, me parece, no teníamos detenidos, pero en ese momento tuvimos lo peor. Vamos a preguntar cómo lo vio él, a Fernando Peverengo. Fernando, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, entiendo perfectamente el comentario que hace. Nosotros hacemos un balance un poquito quizá más amplio, porque obviamente desde temprano estuvimos, y en ese sentido lo que nosotros planteamos es ese. Cuando uno trabaja en un operativo de cancha siempre piensa en un todo, ¿no? En el ingreso, el partido en sí, la desconcentración. En este caso yo le puedo decir, en el afuera tiene que haber el ingreso y la salida. La verdad que uno, no sé si fue perfecto, fue excelente, pero fue un muy buen operativo donde la gente ingresó y salió sin ningún tipo de incidencia, y además no solamente en el estado y la ciudad de Rosario, sino en la provincia. No hubo ningún tipo de hinchada, no hubo ningún tipo de cruce hinchada, no hubo ningún tipo de situaciones anómalas en el afuera. Ahora bien, sí, en el adentro hay que recoger el guante, reconocer que el pulmón o el espacio que se estaban para dividir ambas parcialidades, evidentemente nos hemos equivocado, quizá no era el adecuado. Sí, reformularnos y rever y repensar el tema de la función y la funcionalidad de seguridad privada y seguridad pública, quién toma cada cosa. Esto no quiere decir, ojo que no se malinterprese, lavarnos las manos, decirle acá no tuvimos nada que ver nosotros, es decir, barajar y dar de nuevo el respecto a cómo trabajar dentro de los estadios de fútbol. Situación muy similar nos pasó no hace mucho tiempo en Copa Libertadores, entre Central y Peñarol, donde tuvimos mucha gente que vino, no eran tanto los uruguayos que vinieron, estamos hablando de 3.000 personas que llegaron, se fueron, pero tuvimos incidentes en los estadios. Esa situación se corrigió, después Central jugó varios partidos más con público visitante y no tuvimos ninguna situación. Pero vamos a lo de ayer, Fernando, o sea, entraron en orden. Puntualmente por lo de ayer, a ver, es cierto que la figura de Román Riquelme calma un poco las ansiedades. Paró todo, ¿no? Porque se venía la debacle, me parece. A ver, yo le soy sincero, yo creo que colaboró, colaboró muchísimo, pero también hay una realidad. Si no teníamos cuatro grupos de cuerpos de infantería sosteniendo esa situación, ni Román ni Delgado lo iban a pasar todo por encima. Esa es mi sensación, pero dicho esto, también aclaro que es una figura muy importante que haya bajado, también fue muy importante, que ayudó a lograr el diálogo directo que tuvo. Sí, porque se venía el cuerpo a cuerpo de los hinchas con los policías, ¿no? Cosa que estaba sucediendo en un momento. ¿Cuántos policías había ahí en ese momento? ¿Eran 30 más o menos? En ese espacio teníamos tres grupos y cada grupo está compuesto por ocho personas. Era lo que teníamos en ese espacio. Eran 24 policías. ¿Entendemos qué? 24 policías, entonces, que, bueno, trataban de parar a la gente que derribó la puerta. Ocho por cuatro, treinta y dos. Treinta y dos. Ah, por cuatro, pensé que yo por tres, perdón. Perdón, eran cuatro grupos. Eran cuatro grupos, pero que cumplieron sus finalidades, y teníamos un grupo mirando para el lado de gimnasia, quizás de la televisión el que no se veía, porque también es cierto que la gente de gimnasia había roto ya la parte superior del portón que dividía las parcialidades, tratando de ingresar también. Entonces había un doble frente para contrarrestar. Así que fue una situación compleja. ¿Cómo arrancó todo? ¿Tiraban butacas de arriba de la platea de boca a la popular de gimnasia? Ahí empieza todo. A ver, ustedes son gente de fútbol y conocen muy bien qué es el grito. Más que nada, siempre se dan los entretiempos donde se calman los cánticos de las hinchadas, porque el jueves se está jugando. Empiezan los insultos de un lugar a otro. Es lo típico cuando hay público visitante, ¿no? A ver, lo que uno nunca iba a pensar, o sea, hay que tomarlo como tal, como si el fútbol en Argentina, pero lo que menos va a pensar es que una persona que paga 40 mil pesos una butaca va a reaccionar arrancando una butaca y tirándolas hacia el adversario, ¿no? Pero dicho esto, a ver, uno siempre piensa, no debería pasar, pero... Los más pudientes a veces son los más violentos. Sí, pasa, pasa. ¿Qué debieron haber hecho ustedes? Si se juega mañana el partido otra vez, ¿qué hacen? ¿Qué pulmón ponen? En la parte inferior yo dejaría el mismo pulmón, en la parte superior pondría, ojo, con el diario lunes cualquiera te analiza el partido. Hoy yo le digo, en la parte superior pondría un pulmón en la misma línea que teníamos en la parte inferior, pero también con un grupo de cuerpo, un grupo de infantería para que no se desbarde, porque también es cierto que para poder dividir no podés podernos ahogados porque te la pasan, no podés poner vallas porque ya tuvimos la experiencia del central, tenés que poner gente de infantería, y también es cierto que la gente de seguridad privada está para prevención, pero cuando hay situaciones complejas se corre para que actúe la policía. Fernando, yo recién lo escuchaba, y es bienvenida la autocrítica que hace usted, porque la verdad que no se puede depender de que Riquelme o de que un presidente baje, porque ahí estamos complicados, porque a Riquelme no se le ocurría bajar, eso era un desmadre. Usted mencionaba recién el tema de la... Yo discrepo de eso. A ver. Yo creo que es una figura que colobró y colobró bastante. Ahora bien, si no hubiesen estado los grupos de infantería, se baja Riquelme y nos pasan por encima, como estaba la gente en ese momento. Les soy sincero, es mi pensamiento. La figura de Riquelme... Pero él los frena, él los para, porque los hieles lo que querían era enfrentar a la policía. Es cierto que había treinta y pico de personas ahí, parando todo, pero cuando se venía el cuerpo a cuerpo, es la figura de él que frena, habla y los para y los hace volver, ¿no? Sí, sí, pero también nuestra policía está capacitada también para situaciones complejas, pero también el mensaje nuestro siempre es el uso de la fuerza pública y la última de las instancias. Sí, está bien, pero a donde yo me refería, por lo menos lo que vimos todos por televisión en un momento se les desmadró a ustedes, se les fue de las manos, si no, la hinchada de boca no rompe el enrejado, no pasa de tribuna, no queda a poco metro en la cancha de gimnasia y no queda cara a cara con la policía. Digo, en ese momento se desmadra y aparece Juan Román Riquelme, que es, como decía Gustavo, en definitiva, el que tira a la gente para atrás. Digamos, porque la única reacción que tenía hasta ahí la policía era la de tratar de disuadirlo a base de bala de goma y de gases lacrimógenos. A eso me refería yo, que me imagino que debe ser para ustedes, pero me imagino que debe ser para ustedes un desmérito, un desmérito que sea Riquelme y que los haya tirado para atrás. Digo, no, 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 usted como ente de seguridad no puede depender de Riquelme. Le soy sincero, yo no lo veo así, le vuelvo a reiterar, que vino a colaborar obviamente porque evidentemente hay una relación de dirigente y lo responsable de la barra, seguramente quedó más que demostrado. Hay una cierta relación y obviamente en esa cierta relación habrán acordado de parar la situación de que se estaba cruzando la 12, pero también es cierto que del otro lado había personal policial que si iban a querer seguir avanzando iban a seguir teniendo respuesta policial, pero también, por eso digo... O sea, ¿ustedes creen que si Riquelme no bajaba, lo podían controlar? Si Riquelme no bajaba, ustedes lo controlaban, lo tenían bajo control. Y íbamos a tener situaciones no agradables respecto a restablecer el orden, pero seguramente en algún momento se iban a tener que retroceder porque nuestra policía estaba avanzando paso a paso. No se olviden que el pulmón tenía unos 15, 20 metros y lo fue corriendo hasta prácticamente 40 metros a cinchas. Muchas veces nos preguntamos todos, ¿no? Si está bien que los policías estén dentro de la tribuna. A ver, cuando hay una tribuna llena, como la de gimnasia y la de Boca ayer, imposible que estén los policías, ¿no? Pero en ese momento los hinchas de Boca querían derribar la puerta para saltar a la platea y lo hicieron. Lo hicieron porque no había un policía ahí para intervenir. ¿Cuándo tienen que estar en la tribuna los efectivos de seguridad? ¿Cuándo ocurre algo? Yo lo que yo le digo justamente es rever y replantear más que nada el tema de los pulmones. Los pulmones sirven más que nada para la distancia muchas veces para ganar tiempo ante situaciones complejas. Seguramente no se equivocamos en que los pulmones habrán sido muy chicos. Seguramente no se equivocamos. Y en la falta de articulación entre seguridad pública y la seguridad privada seguramente son un montón de cosas a corregir dentro del estadio. Lo reitero, afuera tengo pocas objeciones porque no tuvimos incidencias. Dentro del estadio es donde tenemos que barajar y dar de nuevo, rever puntualmente como lo hicimos en central. Seguramente lo vamos a tener que hacer en un solo hoy. Bueno, Fernando, le agradecemos. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fernando P. Berengo, director provincial de seguridad.